¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias? Hoy estamos con Iris Mora, diputada electa que va a formar parte de la 16a legislatura en Quintana Roo. Iris Mora, del campo a la legislatura. Así es, la verdad es que los que me conocen saben que representa a mi país 16 años echando patadas, jugando fútbol. La verdad es algo que me dio mucha disciplina, el amor a mi país y que hoy me hace saltar a otras canchas. Poder ver todas esas necesidades, estar caminando todos los días de la mano con los niños. Me tocó entrenar a niños, empecé mi carrera también de directora técnica profesional y ver a los niños. Y todas esas necesidades que tiene hoy nuestro país en el deporte, le estamos ofreciendo cada vez menos programas que los mantengan fuera de los vicios. Y por eso hablamos de hoy, uno de los temas más importantes, el que tocamos es el tema de la seguridad. Pero no vemos más abajo dónde está pasando el verdadero problema y qué nosotros como gobierno estamos ofreciendo. Entonces es algo que me impulsa el conocer, el caminar de la mano con los niños, el conocer las colonias, las necesidades que tienen. Y los pocos programas que estamos ofreciendo. Es lo que me impulsó a levantar la mano y decir aquí estoy y quiero levantar esa voz por toda la gente que hoy no la puede levantar. Y ofrecerle un poquito, algo más a mi estado. Soy cancunense, quintanarruense y me siento con toda la necesidad de poder representarlos. ¿Por qué política, Iris? Porque desde ahí puedes hacer gestión. Estaba todo el mundo hablando que si el recurso para los diputados se tiene que disminuir, si no se tiene que disminuir. Yo creo que un punto importante no es si se disminuye o no, es cómo lo estamos utilizando, tener la transparencia. Hay una necesidad enorme en las colonias de poder apoyar. Y tú lo puedes hacer como diputado. El gestionar, el tener una casa de gestión va a ser una prioridad. Y lo hablaba Cristina, lo hablaba Tenea. Creo que coincidimos, vamos a una bancada que coincide mucho, que tenemos los mismos valores. Y eso va a beneficiar muchísimo a toda la ciudadanía, que es lo que estamos buscando hoy. Somos gente guerrera, gente que conoce, gente que quiere ver mejor a su estado. Y pues es lo que me motiva. No es nada fácil, es algo difícil. Pero estoy dispuesta a levantar la mano y a gestionar mucho y trabajar de la mano con toda esta juventud. Que es lo que, si me preguntas, lo que más me importa. ¿Cuáles son los planes de Iris Mora después del 3 de septiembre cuando asuma el cargo? ¿Qué es lo que vamos a ver de Iris Mora en el campo de la política? Mira, ahorita estamos en negociaciones, negociaciones, porque estamos definiendo, queremos tener una línea bien definida de cada quien que le corresponde. Cuando uno está bien definido, cada quien sabe su responsabilidad. Y creo que hemos tenido un buen acercamiento con la alianza, que eso te digo, va a beneficiar muchísimo a la ciudadanía. El que no estamos viendo cada quien solo por su partido, que luego nos pasa que te ponen. Afortunadamente somos gente que conoce las necesidades de nuestro estado y que vamos a trabajar completamente en alianza. Ahorita vamos a definir las comisiones, ver dónde nos toca. Yo soy fiel creyente que de donde te toque estar puedes ayudar muchísimo. El tema de la gestión es completamente aparte y las necesidades de la gente. Yo creo que sí un diputado tiene que tener su casa de gestión, sí o sí, y utilizar ese recurso porque no sabes la cantidad de gente. Todavía ni siquiera hemos pisado y ya me llovieron, sobre todo la gente que me vincula mucho con el tema del deporte. Para mí el tema de deporte y educación, cultura, son tres temas básicos. Es la base de nuestra sociedad hoy, que no estamos fallando como sistema y no estamos brindando absolutamente nada. Entonces ahí voy a estar muy metida, es algo que me interesa, que me apasiona y que conozco y que quiero que ojalá me toque presidir. Y si no, no importa, vamos a estar de una u otra forma involucradas en eso. Pero lo principal es poder gestionar, poder trabajar pro la ciudadanía y hacer lo mejor para mi estado. La verdad estoy muy emocionada, muy motivada de ya empezar. Y me siento contenta y hoy me deja tranquila esta reunión de saber cada diputado que es hacia dónde quiere trabajar. Y me quedo muy tranquila que hay un gran trabajo en equipo, que está fortalecido. Y como hablan, si es morena, es verde. Al final del día trabajamos todos para la gente que nos puso aquí, que son los ciudadanos, y eso es nuestro principal objetivo. Ya después los colores son otros y cada partido tiene sus temas específicos que también serán importantes tocar. Pero de entrada me da mucho gusto ver que hay una gran hermandad ahí y que podamos beneficiar a la ciudadanía. Entonces quiere decir que Iris Mora está lista y preparada para hacer goles en la Cámara de Diputados. Siempre nací viva, nací lista. Y sí, me siento muy contenta y muy lista para poder aportar lo mejor de mí. Como siempre, la gente que me conoce, con esta transparencia que tengo y donde yo he estado, que me ha tocado estar, siempre he trabajado pro la gente. Y hoy, te digo, tengo mucha motivación porque sé que en el puesto que estoy puedo ayudar a muchos niños, a la juventud, y eso me motiva mucho. Sé que puedo hacer un cambio y brindarles o traerles algunos beneficios dentro de nuestra Cámara para poder... Hay algo ahí bien importante que me gustaría trabajar y estoy motivada porque sé que lo vamos a lograr. Excelente, gracias Iris. Muchas gracias. Amigo de Cancuchani, Contra el Voto Noticias, Iris Mora, diputada electa por la decimosexta legislatura en Quintana Roo. Nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!